Ha alcanzado un pacto por los derechos sociales en Oporto. Líderes europeos han firmado un compromiso para examinar políticas sociales. Junto a sindicatos y patronal, suscribieron este viernes en Oporto un compromiso para establecer mecanismos que controlen a los estados en el cumplimiento de las metas fijadas en el pilar europeo de derechos sociales. Debemos analizar año tras año si las decisiones que tomamos colectivamente tienen un impacto no solo en el PIB sino también en otros índices. El acceso a la educación, la calidad del medio ambiente, la reducción de la discriminación, la capacidad de garantizar que podamos innovar, desarrollar líneas de avance y prosperidad para el futuro. En ninguna otra parte del mundo se puede encontrar otro continente en el que se pueda reunir en una tarde esta diversidad de grupos y personas que discuten en la misma dirección. Esto es lo mejor de Europa. Que estemos aquí juntos, que estemos comprometidos, que estemos dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para conseguirlo. El núcleo del acuerdo son 20 propuestas para reducir el paro y la brecha de la desigualdad, mejorar la formación y garantizar la protección social. En el desacuerdo, los estados de la UE que reivindican las competencias nacionales sobre las políticas sociales. Este sábado hay una reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE antes de una videoconferencia con el primer ministro indio Narendra Modi.